¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy Michelle Serrano y estoy preparada para el evento Mis 15 Fashion Weeks. Hola, mi nombre es Aranza y estoy lista para Mis 15 Fashion Weeks. Hola, mi nombre es Montserrat Siguera Carrasco y estoy más que lista para Mis 15. Mis 15 Fashion Weeks. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carly Ameth y yo ya estoy súper preparada para Mis 15 Fashion Weeks. No te lo pierdas. Mis 15 Fashion Weeks. Mis 15 Fashion Weeks. Mis 15 Fashion Weeks. Mis 15 creatively. Mis 15 Fashion Weeks.